En el último informe de la Policía de Tránsito detalla que en la reciente semana se contabilizaron 800 accidentes y 15 personas resultaron fallecidas. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo lunes 12 al domingo 18 de abril. Destacamos que en el 91% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 867 colisiones. Resultaron 15 personas fallecidas y 45 lesionadas. En relación a la semana anterior, incrementaron en 4 las personas fallecidas. Las víctimas, 10 conductores, 3 teatones y 2 pasajeros. Las principales causas, exceso de velocidad, 9, estado de ebriedad e invasión de carril, 2 cada uno respectivamente. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, afirma que las principales causas continúan siendo el exceso de velocidad y el estado de ebriedad, por lo que brindaron recomendaciones para evitar más accidentalidades en el país. Nuestras recomendaciones para salvar y cuidar vidas. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad. Recuerde, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los peatones en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección, de preferencia también chalecos reflectivos. La Policía Nacional recuerda a conductores, pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.